Lo mismo vicepresidente para el tema de su título profesional. Por favor, le preguntamos su criterio nosotros a algunas personas, entre ellas al periodista Roberto Navia, del diario El Deberi, ganador de varios premios internacionales. Vamos a ver, por favor, qué dice Roberto Navia, así como a otros periodistas también le hicimos la idea de preguntas. Vamos. ¿Qué piensa del caso del título profesional del vicepresidente? A ver, pienso dos cosas. Lo primero, que sostengo lo que dije antes, está relacionado con que el ser humano pueda sostener su palabra y su verdad. Lo que dice en documentos pueda reflejarse en un acontecimiento que sí es real, que es tangible, que es comprobable. Es decir, si es que alguien dice soy licenciado, pues tiene que serlo, tiene que demostrarlo, no solamente tiene que parecerlo. Ahora, lo otro, al margen de que sea mentira o verdad, a mí no me preocupa mucho que si una autoridad es o no es licenciada. Es decir, un título profesional no es el reflejo de la capacidad intelectual que pueda tener. Si no, mi preocupación más va por el otro lado. Por si esa autoridad, al momento de dar ciertas declaraciones o de poner los grados que tiene un documento, sean ciertos, sean reales, sean verdaderos. ¿Cuál es su relevancia? La relevancia es qué tanto podemos creerle a quienes gobiernan este país. En qué medida, cualquier momento o el rato menos pensado van a salir los trapos sucios de la casa a ser lavados ante la opinión pública. Es decir, ¿estamos nosotros en un país donde las autoridades están pisando huevos? Es decir, ¿cualquier investigación que se pueda realizar pueda revelar algo que huele mal? Esa es la relevancia. La misma pregunta la hicimos nosotros a la politóloga Elena Argerakis. Vamos a escucharla. ¿Qué piensa del caso del título profesional del vicepresidente? ¿Cuál es su relevancia? Mire, no es raro que muchas autoridades públicas no tengan título. Ahora, por supuesto que la ley plantea que para ciertos cargos se tiene que tener título. Y esto representa también una visión formal, legal de la sociedad en términos de exigir un título cuando muchas veces, en el caso del vicepresidente, lo avala una experiencia, el conocimiento, la forma de abordaje. No es poco conocido que el presidente es un teórico. Entonces, en esto hay que sopesar lo que es el conocimiento frente al hecho formal y legal de ostentar un título. En otras palabras, hay mucha gente que sí tienen título y que no tienen, de repente, el alcance, la profundidad, e inclusive la capacidad teórica que tiene el vicepresidente. O sea, no estamos hablando aquí solamente de conocimiento, sino que, o sea, de administración de conocimiento, sino que en el caso del vicepresidente es productor, es gestor de conocimiento, es teórico. Y no solamente da línea teórica en Bolivia, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Ahora, en el caso del vicepresidente no tiene el título, pero no significa que porque no tenga el título que no tenga el conocimiento. Hay muchas formas de gestionar conocimiento. Entonces, esto nos muestra que seguimos viviendo en una sociedad con resabios coloniales, en el sentido de que se busca este mecanismo para tratar de desvirtuar, en este caso, el golpe político que se quiere dar, es desvirtuar al principal teórico que tiene el gobierno del MAS y, bueno, uno de los principales apoyos que tiene el presidente Evo Morales. ¿Y qué dijo la periodista Maggie Talavera sobre el mismo tema? ¿Qué piensa el caso del título profesional del vicepresidente y cuál es su relevancia? Aquí el tema no es si tiene o no tiene título, ¿no? Porque muchos decían, ¿cómo? El presidente Evo Morales no tiene claro. Pero el presidente Evo Morales en eso no mintió nunca, en eso. Lo malo del caso del vicepresidente es que sí se dejó conocer, ahí están los libros firmados como si fuera licenciado y en realidad no había sido. Lo que más llama la atención es que una vez que se devela esto, no hay esta humildad de decir, poxa, realmente qué barbaridad, en su momento no lo aclaré y mire la bola de nieve, creció, lo que fuera, ¿no? No, no son capaces de enfrentar y de decir, he mentido, discúlpenme, y siguen buscando qué es la derecha, el imperialismo yanqui, no sé. Creo que también puede parecer una burrerita, ¿no? Pero le están nuevamente reforzando esta imagen que lamentablemente va alimentando la falta de credibilidad en las autoridades de gobierno. Valga la aclaración. Si nos ponemos a trabuscar también en toditos los otros niveles de gobierno, no sé qué podemos encontrar. Muy bien. Vicepresidente, por favor, hemos escuchado nosotros a tres periodistas, a Roberto Navia, la analista Reina Argerakis también, y Maguita Lavera. Sí, simplemente decirle a Roberto, yo nunca en ninguna intervención mía he dicho que soy licenciado, máster o doctor. Nunca. Ningún documento que firma Álvaro dice ahí abajo, licenciado Álvaro García, y luego está mi firma. Vean las de la vicepresidencia. No hay un libro mío firmado, licenciado Álvaro García Linera. No hay una contratapa de un libro mío, y me han editado libros en ocho idiomas, en inglés, en francés. Al ruso, al italiano, al portugués. Nunca dice ahí Álvaro García, licenciado. Los libros son obra de uno. Y no es un tema nuevo, Jimena. El año 2007, Pablo Stefanoni, Maristeles Bampa, ambos sociólogos muy importantes, me hacen una entrevista, la única entrevista que tengo sobre mi vida. Una biografía muy pequeña. Y yo ahí explico con claridad, 2007, no 2014, no 2016, en campaña electoral, que yo pertenezco a una generación que salió de Bolivia, que fue a estudiar matemáticas en México, y que no concluí la carrera. Porque decidí regresar. ¿Usted tiene esa grabación? Claro, está publicado el libro. Está publicado el libro. Es un libro que ha sido editado en Bolivia y en Argentina. Y dice ahí, Álvaro García, lo digo, deja la universidad, no concluye su carrera, porque pertenece a una generación que deja la universidad para venir a organizar una lucha guerrillera acá. ¿Y ese libro lo tiene? ¿Lo tiene acá? Claro, en la biblioteca, pero he hablado de él varias veces. ¿No lo tiene aquí ahorita para mostrarlo? No, no lo traje. No sabía que íbamos a hablar de este tema. Pero lo dice Álvaro García con claridad en el año 2007. Está en mi declaración. Cuando yo salgo de la universidad Verde de la cárcel, Jimena, me invitan los de sociología. Y yo no presento, no hay un documento que dice Álvaro García, licenciado, licenciado de matemáticas, que yo presento en mi currículo. No tengo yo eso. Yo no he presentado ningún documento que dice licenciado. Ahí me invitan a la carrera de sociología, porque había escrito libros. Y cuando entrego mi documentación a la carrera de sociología, no entrego la licenciatura. Entrego mi programa de estudio. A mí me invitaron porque había escrito libros sobre temas sociales. Y voy a dar clases en sociología, siendo que había estudiado matemáticas. Yo no tengo ningún título de sociología. Yo he estudiado por mi cuenta matemáticas, estudiado por mi cuenta física, estudiado por mi cuenta sociología, estudiado por mi cuenta antropología, estudiado por mi cuenta economía. ¿Es cierto que en la página de la vicepresidencia decía que era licenciado? Es posible. Y eso yo no lo he revisado. Porque yo no hago la página. Cada día salen a la página de la vicepresidencia diez noticias. Y yo no reviso esas páginas. Hay un encargado de comunicación social. Mis libros, sí. Yo los reviso. Porque el libro es la extensión de uno. Es como una tercera mano, cuarta mano, quinta mano. Y eso yo lo reviso hasta la última coma. Mis libros son mi obra. Y ahí está con claridad lo que yo soy. He dado clases de maestría, Jimena. Y no tengo maestría. He dado clases de doctorado en ciencias políticas. Y no tengo yo doctorado. ¿Por qué me invita? Porque Álvaro García ha producido una teoría política, ha producido una teoría de movimientos sociales, y ha producido una teoría sobre el movimiento obrero. Y he escrito libros sobre eso. Mi único título, si usted quiere, académico fuerte, podría ser el premio Agustín Cueva a Ciencias Sociales, que me da en el año 2004. Es uno de los premios más importantes de América Latina sobre ciencias sociales. Es casi como una especie de doctorado. El único premio que tengo, pero no porque yo hice la licenciatura ni la maestría. He dado clases en licenciatura. He dado clases en maestría. He dado clases en doctorado por mi formación, por mis estudios y por mis investigaciones. Y nunca, nunca, yo entregué una documentación falsa a la universidad diciendo soy licenciado. Nunca. Es más, yo decía, no soy licenciado. Lo sabemos. Y no te estamos invitando por licenciado. Te estamos invitando porque has elaborado teorías. Y por eso yo había estado doctorado. Todo este tema, vicepresidente, es decir, usted que tiene un prestigio intelectual y un respeto intelectual, que salga este tema, ¿qué le provocó? Porque yo lo dije en el año 2007. Y me acuerdo que cuando salió ese tema, pues ya lo están recalentando, les dije. Están recalentando lo que salió en el año 2007. A Álvaro García Linera lo estudian en otras partes. Y no lo estudian por vicepresidente. Hay una cátedra del pensamiento de Álvaro García Linera en la Universidad de Londres. No porque soy licenciado. Es por mi teoría política. Por mi teoría de la acción colectiva. Hay una cátedra del pensamiento de Álvaro García Linera en la Universidad de Chile. Hay otra cátedra de Álvaro García Linera en la Universidad de Argentina. Tres países que estudian mi pensamiento. Ha habido un seminario del pensamiento de Álvaro García Linera en la Universidad de Nueva York, el año 2013. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? O sea, no estudia mi pensamiento por mi licenciatura. Y yo nunca. He dicho, soy licenciado. Ni digo, soy maestro. Soy Álvaro García. Y me presento siempre ante el mundo. Esto es lo que soy. Lo que tengo en la cabeza. Eso es lo que soy. Y con eso abordo mis actividades. Entonces, claro, es campaña política. Era campaña electoral. E intentaron usar esta zona ajera para intentar desprestigiarme. Pero mi respuesta es, yo nunca dije que era licenciado. Nunca me escudé detrás de un sitio de licenciatura. No recuerdo cuál de nuestros entrevistados dijo, de los que le he mostrado hoy, le han perdido el respeto al presidente. Le pregunto, ¿le han perdido el respeto al presidente, al vicepresidente? Antes no se vio que se los toque, que se toque a las figuras principales. Y hoy sí se las toca. ¿Se ha perdido el respeto, vicepresidente? ¿Han mostrado vulnerabilidad? No es la primera vez que atacan, Jimena. No es la primera vez que atacan. Ahora intentan usar temas más particulares. En el caso de Evo, pero a Evo lo atacaron el año 2006 con el tema de su carácter indígena. A Evo lo atacaron con el tema también de la familia. Acuérdese que creo que fue Doria Merina que hizo un spot con el hijo de Evo Morales hablando en contra de su papá. Y luego el niño explicó que le habían dado un dinero. Fue el año para el año 2008. O sea, no es la primera vez que hacen esto. Y seguramente lo van a seguir haciendo después. Porque tú tienes, salvando la preocupación sincera de otras personas. Oye, ¿cómo es este tema del padre? Está bien. Quien juzgue si uno es buen padre o mal padre, que sean los hijos. No hay otro padre que puede decir tú eres buen padre y yo soy buen padre. No, no, uno no es juez. Que los hijos juzguen si es bueno o malo. Pero con este tipo de intentar desprestigiar yo lo veo como algo recurrente. Lo hicieron en el año 2007. Lo hicieron en el año 2009. Y lo están haciendo ahora en el año 2016. 15, 16. Lo veo como algo recurrente. En el caso de Álvaro García me acusaron cuando entré a la vicepresidencia que era un terrorista. 2007. No me bajaban de terrorista. El año 2009 no me tocó. ¿Usted fue enjuiciado por terrorismo? Claro. No, en verdad me enjuiciaron por alzamiento armado. Alzamiento armado. Alzamiento armado. Por favor. Pero no tiene condena. Porque tiene mayor... Mayor... ¿Es más grave? Claro. Tiene mayor... ¿Repercusión? No. Tiene mayor sentencia. Ah, ya. Me puede encarcelar desde 15 a 30 años. Si era terrorismo... ¿Cómo concluyó eso? Solamente de 4 a 8. Y no. Yo quería la máxima sentencia de 15 a 30 años, por favor.